El bolso no es mío, ven ahí. El bolso no es mío, ven ahí. A mí abajo le gusta, le gusta el grato. No, y por la... No, y por la... El bolso no es mío, ven ahí. 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 Me gusta. No es mío. El bolso no es mío, ven ahí. No lo es mío. El bolso no es mío. El bolso no es mío. ¡Suscríbete al canal! 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 hola